Con ustedes, Alicia Guardia, para todo el centro del Perú. Se acerca, se acerca el año 2000, hasta ese año te esperaré. El año pasado te conocí, cantando y bailando, bailas los mil. Ay, Juancaín, no, tú eres mi amor, y me robaste el corazón. Pues dime para mi tranquilidad, cuando me crezca todo tu amor. ¡Nos vamos a dar más! ¡Opa! Sí o no, Felicidad, el popular mieño. Si no me entregas todo tu amor, en el recuerdo te quedarás. Tranquilamente me alejaré, cantando y bailando, bailas los mil. Cantando y bailando te conocí, cantando y bailando me enamoré. Cantando y bailando te conquisté, cantando y bailando te dejaré. Cantando y bailando te conocí, cantando y bailando me enamoré. Cantando y bailando me enamoré, cantando y bailando te conquisté, cantando y bailando te dejaré. Cantando y bailando te conquisté, cantando y bailando te conquisté, cantando y bailando te conquisté. 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 Cantando y bailando te conquisté.